Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. La justicia que tenemos y la que nos falta. Señores jueces, nunca más. Señores jueces de la audiencia, el ex camarista Oscar T. está en su espacio. ¿Cómo le va, Oscar? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, todo en orden. Bueno, ¿nos puede explicar qué pasó ayer en la Unicameral? ¿Qué se aprobó con el enojo de los opositores? Cargos vitalicios. Cuando un cargo es vitalicio, ya me da mala espina, ¿no? A todos nos da mala espina, siempre. Principalmente cuando son cargos que tienen un contenido fundamentalmente administrativo o de dirección de políticas, en este caso de defensa, son mucho más saludables, como en el caso del Ministerio Público de la Acusación, es decir, con la Fiscalía General, que tiene una duración de cinco años. Es un periodo más que suficiente para que un funcionario establezca pautas, líneas, principios, etcétera, que tengan que ver con la defensa y que, eventualmente, cumplido el periodo por el cual está siendo designado, la aparición de otras personas con ganas, polenta, conocimiento, realmente haga funcionar las cosas como corresponde. Personalmente, tampoco me gusta, en absoluto, esto de que no tenga tiempo de vencimiento. Es decir, que prácticamente estuvieran en ese cargo que, insisto, tiene mucho de administrativo y de político, como si fuera el ejercicio de un cargo funcional dentro de la ministra. Claro, y además un gobierno que se está yendo... Así es, que va a tener tiempo y espacio para nombrar a todo el mundo ahí. Aquí no hay mucho, es un defensor general y dos adjuntos. Pero, ¿para qué sirve eso? Bien, ¿para qué sirve? Bueno, yo no le veo el revés de la trama. No, 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 claro. Es decir, cuesta entenderlo aún. Digamos, si fuera el tema de la fiscalía general, que alguna vez lo hemos analizado también, el tiempo enorme que permaneció vacante, y cuando se aproximaba los fines de mandato, se lo designó en el caso de la dirección del Ministerio de la Acusación, durante tres años, una vez retirado de la política. Pero el Ministerio Público de la Defensa, en definitiva, es una estructura que está al servicio de los sectores más desprotegidos de la sociedad. Esa es la función que tienen. Pero ya no estaban los defensores oficiales. Claro, siempre estuvieron los asesores letrados, pero tenían una dependencia directa del Tribunal Superior de Justicia. Es decir, no existía una estructura que fijara pautas, lineamientos, que diera directivas, etcétera, sobre cómo manejar las cuestiones defensivas, qué hacerse cargo, cómo hacerlo. Digamos, cómo es en la Fiscalía General, a través de las directivas que, digamos, la Fiscalía General no se puede meter de prepo a investigar lo que está investigando un fiscal, pero sí puede dar una serie de directivas que realmente orienten, desde el punto de vista de la política de persecución criminal, la forma de llevar adelante las prioridades, la conformación de estructuras adecuadas para los fines que se pretenden, etcétera. La Defensa no tiene absolutamente nada. Tiene asesores letrados que dependen del Tribunal Superior de Justicia y nada más. Estos asesores letrados tienen acuerdo de la unicameral, es decir, son funcionarios, aunque no sean magistrados, con acuerdo y realmente constituyen lo que es la cabeza de la representación de la defensa, fundamentalmente de los incapaces, de la gente que tiene dificultades económicas y de los detenidos que no cuentan con defensa particular. Fundamentalmente esas son las funciones que cumplen los asesores letrados. Estos anteriormente se llamaron defensores pobres y ausentes en alguna oportunidad, después fueron asesores letrados. Lo que se necesita es más asesores letrados, porque entiendo que las secciones de esas áreas de los tribunales están desbordadas. Absolutamente, absolutamente. ¿Sabe cuántos asesores letrados hay en la provincia? En la provincia. En toda la provincia. ¿Cuántos? ¿50? Hay 86. Son absolutamente insuficientes. ¿En Río Cuarto cuántos? Y en Río Cuarto debe haber 3 o 4. Se crearon algunas asesorías nuevas, cuando yo estaba, eran 2, y más una asesoría de menores, que yo no sé si son... Que cada uno le lleva, no sé, a lo mejor 100 causas, 200 causas, como si un estudio de abogado con un solo abogado atendiera 100 asuntos, ¿no? Eso deteriora la calidad del acceso al Poder Judicial. Sí, incluso es muy acotada la cantidad de personal que tienen. Las cuestiones penales demandan muchísimo tiempo, porque hay que estar presentes en las indagatorias, en las medidas de prueba, y a su vez la cantidad de gente que se agolpa en las barandillas de las asesorías letradas, es un clásico, siempre ha sido una enorme cantidad de gente, y precisamente... Porque además, perdón, en la interrupción, Oscar, no solo atiende los asuntos penales. No, claro. Atiende los asuntos familiares, los asuntos civiles. De todo orden. Es decir, con una limitación. Hace un rato estaban hablando de lo impactante que resultaron los números del índex de ayer de pobreza e indigencia, que superan el 50%. Es absolutamente increíble. Es una patada en la panza ese número realmente, para todos quienes pretendemos una sociedad mínimamente igualitaria. Las asesorías letradas se encargan de todo este tipo de cuestiones, en aquellas circunstancias en las cuales los solicitantes tienen un ingreso que está por debajo de los 185 mil pesos. Hoy. Hoy, al día de hoy. Es un universo enorme. Y está de ese 50%, si se quiere, dentro de ese nivel. ¿Cuál es el salario básico hoy en día? No sé si llega a 185 mil pesos. Creo que no. ¿No? Creo que no. Por lo tanto, la atención de esas escasísimas oficinas para todo lo que es el acceso a la justicia, porque de eso estamos hablando concretamente cuando hablamos de alguien que va a reclamar que la asesoría letrada le brinde una asistencia para poder ejercer un derecho, por ejemplo, de cualquier naturaleza que sea. En vez de nombrar más asesores, lo que nombra son dos jefes, tres jefes. Se supone que una vez que esté constituida esa estructura, desde allí mismo saldrá también las presiones suficientes como para que el adecuado funcionamiento del Ministerio de la Defensa también cuente con más asesores, cuente con más oficinas, cuente con más personal, porque realmente este tipo de cosas son siempre... Yo ingresé a la justicia en el año 79, empecé a estudiar Derecho en el año 72, y si hubo siempre un espacio absolutamente desvalorizado dentro de la Administración de Justicia ha sido precisamente las asesorías letradas, en donde la gente que concurre allí son anónimos ciudadanos que prácticamente carecen de peso e influencia de cualquier naturaleza. Es decir, quien va hoy en día a una asesoría letrada y de repente tiene un reclamo que formular y pasa el tiempo y no se lo resuelven, de ninguna manera es equiparable a alguien con capacidad económica suficiente como para comparecer ante los medios de cualquier manera que sea o en las redes sociales para exigir que la justicia le reconozca, le avale o de alguna manera le permite el ejercicio de sus derechos. Las miles de personas que mensualmente pasan por la asesoría letrada jamás son noticia, jamás están en los titulares de nada y es precisamente allí donde realmente la justicia debería poner el mayor acento porque precisamente tener el 50,3% si no me equivoco, el 0,2% de pobreza y de indigencia hace que prácticamente todas esas personas que se encuentran allí, que obviamente son de los que más derechos vulnerados tienen, puedan llegar a contar con una representación que el propio Poder Judicial tiene la obligación de proveerles. ¿Puede tener alguna injerencia determinante de orden político que afecte determinados intereses? Yo creo que no, de ninguna manera, precisamente porque no tiene una relevancia política es porque nunca le han dado bolilla. Claro, pero además la oposición ha planteado esto... Bueno, pero también lo estamos discutiendo en plena campaña, entonces están prendiéndose para cualquier cosa, es decir, si alguien tiene que habilitar, qué sé yo, un tratamiento para una criatura con una enfermedad grave, también van a aparecer seguramente aquellos que van a poner palos en la rueda con tal de hacerse notar y decir que están persiguiendo una finalidad política. Digamos que... ...de realizarse toda la actividad en todos los órdenes para que no sea utilizada políticamente. Esto también ha sido, en este caso concreto, llevado adelante. Es decir, han puesto el acento fundamentalmente en los puntos más vulnerables de esta ley, que tiene que ver con lo que decíamos al principio, con el hecho de que no tiene tiempo de vencimiento el cargo del defensor general y los dos defensores adjuntos que van a nombrar. Bueno, cambiamos de tema para el final. Supo venir a la ciudad de Río Cuarto cuando Néstor Kirchner era presidente, el titular de Locobi. Exactamente, Claudio Uberti. Claudio Uberti, que después fue noticia, recuerdo una conferencia de prensa, porque creo que estaba relacionado con una obra que se hizo durante el kirchnerismo, no quiero pecar de inmemorioso, pero me parece que fue toda la colectora, todos los desagües de la colectora de la A005, que tenían una intervención en esa zona sobre una ruta nacional, y ahí había que hacer trabajos que se anunciaron. ¿Qué hizo la nación a todo eso? ¿Qué hizo la nación a todo eso? Bueno, el mismo Uberti después se lo relacionó con un ingreso de dólares que se suponían eran provenientes de Venezuela para una campaña del kirchnerismo. Bueno, generó un escándalo muchísimo estrépito. Gigantesco. Dos o tres días después, o 16 años, que para la justicia es lo mismo, se conocen las condenas y las absoluciones, ¿no? Estoy buscando la información y no parece mucho. No, 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 esta información la va a encontrar fundamentalmente en aquellas publicaciones vinculadas por la cuestión judicial. En lo demás no sale prácticamente, no lo he visto en los medios de circulación masiva, en ninguna parte. Recuerdo el escándalo que fue Antonini Wilson. Absolutamente, si no me equivoco había hasta una azafata mezclada con ese tipo de historia. Yo creo que era la que denunció, que después se hizo... No, no era una azafata, era una integrante de la Policía Federal... Ahí está. ...que había encontrado la valija y que terminó en el bailando. Terminó en el bailando. Claro, exactamente. Ahí, ahí, por ahí iba. Porque todo tiene que ver con todo. Exactamente. No, no, eso no salió publicado en ningún lado, pero haciendo memoria me acuerdo de eso. Pero realmente el escándalo había sido gigantesco con esa valija con los 800 mil dólares. Bueno, el juicio me había empezado a un más elevado a juicio precisamente. Huberti, debido, que en aquel momento era, si no me equivoco, ministro. Ricardo Echegaray, que debe haber estado en la AFIP. El titular de la AFIP. Exactamente, y otros tres personas que formaban parte, digamos, de la estructura que terminó siendo acusada por este intento de contrabando. No fue juzgado Antonini Wilson, que es el principal involucrado en toda esta historia, porque está prófugo residiendo en Miami y, obviamente, no se lo pudo traer. La condena que recayó sobre Huberti fue a cuatro años y medio de prisión por tentativa de contrabando agravado de estos 800 mil dólares. Debido, y Echegaray fueron absueltos, y los otros miembros administrativos que fueron involucrados en esta situación, le dieron pena de prisión y suspenso. Pero bueno, 16 años después, tenemos un fallo de primera instancia. Sí, que seguramente será pelado. Sí, ninguna duda, porque los cuatro años y medio son de prisión efectiva, obviamente. Y si deja pasar un tiempo, Casal, el procurador, le va a pedir que la reabran, como hizo con una causa del año 2008 que lo involucra a Amado Vudú. Bueno, ese tipo de historia de las causas que resucitan y de las causas que se mal investigan, teniéndolas todas por separado, forman parte de los vicios propios de la época, que quienes estamos viéndolos... Ustedes dicen vicio, yo le digo mafia. Bueno, sí, sí, bueno, póngale ese nombre que es mucho más representativo realmente, pero quienes entendemos lo que es la forma de investigar y la administración de justicia, realmente no podemos dejar de sorprendernos de manera extraordinaria respecto de gente que parecen primerizos, que no tienen ni conocimiento siquiera de cuáles son las reglas prácticas en las cuales se debe investigar una situación, como para que los cabos que salen de una terminen involucradas en la otra, que queden en manos de un mismo investigador y todas juntas como para poder obtener algún tipo de resultado, porque si no, lo que ocurre es que, en definitiva, se terminan abriendo y cerrando y abriendo y cerrando y resolviendo partes de causas que lo único que generan es un estado de confusión absoluto y la sensación de que, de ninguna manera, la justicia que se está logrando realmente es la que termina reflejando lo que en realidad ha ocurrido y las sanciones alcancen a quienes tienen que alcanzar. Bueno, es un verdadero desastre, pero es lo que tenemos que estar viendo todos los días realmente. Entonces, Oscar, hasta el martes. Hasta el próximo martes. Así son las causas Señores jueces De delitos, tribunales, jueces y condenas Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar este requisito